Antes que nada, quiero agradecer al creador de contenido, Jibo Romero, por la recomendación de la figura de hoy. Y prepárense, porque lo que se viene hoy es otra de esas figuras que son top en Aliexpress. Y es tan top que debería saltarme la parte de cuando doy mi nota. Pero, vamos por parte, ¿no? Comenzamos diciendo que hay opción de compra con caja, pero primero habrá que quitarle todas las arrugues y armarla para que nos quede tal que así. Además de que nos vienen basadas en mi tipo de blister favorito, de estos que vienen con el molde de la figura. Y en su interior están bolsitas para evitar los roces de pintura y demás. Y aquí tenemos a nuestro Mr. Satán con capa y dándome un dislike. Dime una cosa, Mr. Satán, ¿qué te hice yo para merecer eso? ¿Tan malo soy haciendo vídeos? El nivel de detalle de esta figura me parece en absurdo, pero a modo de bien. Mira estas botas, esos cordones y ese cinturón. Me parecen una bestialidad. Miren también qué les parecen las expresiones faciales, el bigote, la melena e incluso los vellos en sus manos. Además, quise buscarle el fallo incluso detrás de la capa y hasta eso lo pintaron bien. ¿Lo ves, Mr. Satán? Tú dándome un dislike y yo dándote un like. Ok, hora de hablar de su tamaño. Y nuestro colega de aquí se queda midiendo unos 28 centímetros de alto por unos 23 centímetros de ancho. Además de que juega la liga de los pesos pesados con 944 gramos. Y para mi ojo miope, escalan bien tanto con las de Master Star como con las de Grandista. Hora de desplazarnos hasta el parque urbano situado en Maspalomas, al sur de Gran Canaria. Y sobre el césped recién cortado y unas hormigas que me quieren comer vivo, voy a contarte una curiosidad sobre Mr. Satán. Y es que se dice que para el concepto de este personaje se inspiraron en un karateka llamado Count Dante. Este supuesto karateka alardeaba de que había creado su propio estilo de lucha y además se autoproclamaba como campeón. Bueno, dejando los fantasmas a un lado, vamos a hablar del precio de nuestro anfitrión. Y es que no es para nada barato casi 40 euros. Pero créeme que cuando lo tengas en tus manos te darás cuenta de que vale cada céntimo. Y si estás pensando en hacerte con ella, no dudes en pedirme el enlace en la caja de comentarios. Hora de ponerle notas. Y teniendo en cuenta que casi no tiene defectos y que la figura es un espectáculo, creo que es de esas figuras que se merecen un perfecto 10. Y para ir terminando, es hora de que le des tu nota y sígueme para más contenido.